Oye gato, referente al audio, no compita, yo me le desaparezco un rato, no, usted sabe, mire, lo que le pasó a Z11 y, no huevón, yo por allá no voy más, para que un hijueputa tombo me esté echando mano, no gonorrea, así no son las cosas, y para qué estamos apoyando a un hijueputa candidato que no nos está sirviendo de nada, mire el apoyo, no hemos recibido apoyo ni nada, suerte con esa gonorrea y que les vote, pues que les quieran votar, porque yo no, yo me les abro el parche.